Gatito ¡Gol! Con mi gatito ron ron Voy a salir a chupar ¡Gol! Con mi gatito ron ron ¡Gol! Todos queremos bailar Con mi gatito ron ron Todos queremos chupar ¡Gol! Con mi gatito ron ron ¡Casi, go! ¡Wow! Todos queremos bailar ¡Con 10! Con un migadito ron, 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 ron Todos queremos chupar ¡Con 10! ¡Con 10! ¡Gatito ron, ron! A ver, a ver, a ver ¿Qué pasa con esa gente Que está un poco apanada? Le daré unos botones Para que se enciendan ¡Totos queremos bailar Con un migadito ron, ron, ron Todos queremos chupar Con un migadito ron, ron, ron ¡Gatito! ¡Y se fue el gatito! ¡Gracias!